Rony y Paul, los dos hermanos, y ahora les vamos, de los chavitos, chavitos Y yo saben que es, y todo el mundo está aquí, chupo Paul Vean En el pasado pasado, con el robo que me he cortado Y así tu cabrón, me sentí a la mano En el pasado pasado, con el robo que me he cortado A mi mujer me ha perdido, que el viento es este vivo Hay que ser verá, no importa el motivo, por eso me gustó Rindo por las ramas, y por los amigos Al ser un nuevo camino, aunque te rigen otras sones Haciendo el regalo, de mis corazones Tienes tan bonito, y al perder la vida, hay devolución Un fantástico, una mujer en cada digno Un sincero abrazo, para los amigos Cuando no hay dinero, y eres requerido Sea agradecido ¡Ahhh! ¡Cállate aquí! Porque es otro golazo Siempre, siempre, de los chavitos del sol A la estación, de los dos carnaves